Son las 11.49 de la mañana, seguimos en directo en Onda Fuerteventura de Buena Mañana desde la calle Primero de Mayo. Como ven, cada vez más gente, cada vez se arma, pues literalmente, esa marea rosa de la que estábamos hablando. Y es que nada, en 10 minutos se llevará a cabo esa cadena humana rosa en este caso. Y es que ya saben que el eslaguan de este año es, el rosa es más que un color. Se lo llevaremos en directo, a través de Onda Fuerteventura, de la radio y también, por supuesto, de las redes sociales. Bueno, y en estos 10 minutitos escasos que nos quedan, antes de llegar a ese punto importante del día, el manifiesto y la cadena humana, tenemos a más protagonistas, más protagonistas del día, más protagonistas que tienen y mucho que ver con esta enfermedad. Estamos a esta hora de la mañana con Carmen Álamo. Carmen, muy buenas, bienvenida. Vale, ¿se oye bien ahí, compañero? Sí, está bien. Por cierto, que están llegando algunos mensajes, los leo en un ratito, ¿vale? Gracias, por cierto, por estar ahí al otro lado. Carmen, qué importante el día de hoy, qué importante el color rosa, qué importante la visibilidad. Sí, como tú acabas de decir, el rosa es más que un color, y tanto que es más que un color, porque detrás de ese color estamos muchísimas pacientes luchando por la enfermedad, por llegar a término. Gracias a Dios, el 85% de los cánceres de mama hoy son curables. Todos los cánceres, todos los tumores no son iguales, y quedan los metatásicos, que son mucho más difíciles, y también está la lucha para conseguir llegar al 100% de plenitud en la cura de todos los cánceres, pero hoy toca el de mama. El de mama. Carmen, tú tocas todos los palos, porque eres enferma, has sido paciente de cáncer, eres usuaria de la asociación, eres voluntaria, eres familiar de paciente oncológico también, y encima te has dedicado durante muchísimos años a la labor de enfermería. Pero vamos a empezar por ti, por ti directamente, hace un año justamente que te operaron. Sí, en junio del año pasado, estaba en casa y me hice una pequeña exploración, que hacía muchísimo tiempo que no me iba a ser niña, y broteé algo que no era normal en mi cuerpo, y digo, uy, estoy obsesionada, ¿no? Volví a ser la mejor y apareció. Entonces, como tú habías dicho, llevaba toda una vida trabajando en la profesión como enfermera, tal es así que volvería a ser enfermera si volviera a renacer. Y me fui a mi médica, que además es mi amiga, y le dije, explórame porque me noto aquí. Y en verdad fue todo muy rápido, ella lo notó. Al segundo día ya en el hospital ya tenía la mamografía, luego la punción, y al mes ya estaba operada. Resultó ser, pues, dentro de los malos, porque bueno era ninguno, pero uno de los mejores, estaba muy localizado. Yo tuve la suerte de no ser tratada como quimio, pero sí con radioterapia, y luego el tratamiento hormonal porque era normal, y era uno de los menos inofensivos. Puedo decir que como paciente yo lo he llevado muy bien, muy bien. En este caso, Carmen, estamos hablando, por lo que nos estás contando, la autoexploración ha sido vital, vital para empezar con todo el... Sí, porque además ya yo estaba fuera del excline, por la edad mía, ¿no? Porque era el excline de la exploración de mamá y la mamografía, es a partir de los 50 hasta los 70, y yo había pasado un rato de los 70. Bueno, el 27 tengo 80, yo no tengo complejo, el 27 de noviembre. Bueno, pero tu experiencia precisamente, y la autoexploración te llevó a detectarlo. Sí, y lo he dado todo, de verdad, fue todo rapidísimo y muy bien. Pero de verdad que lo aceite muy bien, muy bien, porque yo creo que estaba vacunada de haber estado ya, que ya llevaba nueve años como voluntaria en la asociación, y había aprendido mucho de las pacientes, me había dado mucha lesión de saber llevar la enfermedad con muchísima adenidad y con mucha energía, y ya pues tenía un camino andado. Y además que sí que en esa época sí que había sufrido muchísimo como enferma, como enferma, no, como mujer de paciente. Ahí sí que lo pasé muy mal, pero siempre tuve el apoyo de toda la gente de la asociación, que son magníficas, y la labor que están haciendo, no me cuento yo, cuento a todas las demás. No, tú también que estás ahí al pie del cañón. Y la labor que hacen con una calidad humana extraordinaria, como tiene que ser, y luego los servicios que se prestan, todos basados en la salud y en la lucha, ¿no? Tenemos que agradecerle mucho a la sociedad de Fuerte Ventura contra el Cáncer, y al personal y a todo el voluntariado, muchísimo, muchísimo, por tenerla aquí en la isla, además. Desde luego, y ya llevamos hablándolo toda la mañana, qué gran labor, fíjate, cada una cuenta una historia diferente. Tú, claro, llegaste a la enfermedad después de haber sido paciente, o sea, perdón, familiar de un paciente oncológico, después de nueve años de voluntariado, o sea, que ya conocías la asociación de antes, y precisamente eso te lo hizo más fácil, Carmen. Mucho más fácil. Yo lo único, a ver, a nadie le gusta estar malo, ni tener una gripe, pero que lo llevaba súper bien, de verdad. Para mí la única preocupación que tuve fue, como se lo decía a mis hijos, ¿no? Estaban recientes de lo del padre también, y no quería darle ese disgusto, pero bueno. De hecho, cuando se lo comuniqué, mamá, otra vez, digo, otra vez no, ahora es diferente, ¿sabes? Fue lo que me salió y ya estoy en estado, y estamos los tres como muy unidos, y no nos acordamos de que yo soy una paciente, ni ellos ni yo, yo creo. Que la actitud es importante, venimos diciéndolo toda la mañana, Carmen. De verdad que sí, la labor, yo quiero transmitir la labor que hacen las trabajadoras sociales, que tiene la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura, como la psicóloga, la trabajadora social, la fisioterapeuta, la de deporte, que es Noelia, ¿sabes? Cristina, vamos a nombrarlas a todas, Bea, Yurena, son maravillosas, y todo el voluntariado. Y Noelia, que les da caña con el deporte. No, y tú que nos das a abandonarte como ayudante. Íbamos de paseo a la piscina, ¿verdad? Sí, sí, además. Que bien nos pasábamos, ahí en esas dos horitas que pasábamos ahí en el... Se pasan muy bien. En el agua, en grupo y... Yo animo a toda la población que pase, o que tenga algún familiar o un amigo, que pase por la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer, que no se van a arrepentir, de verdad. Que no es solo una asociación, sino que es una familia. Es una familia muy grande. Una red de apoyo. Carmen, ha sido un placer hablar hoy contigo, verte aquí, como siempre, al pie en el cañón, donde esté la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer. Que desde pequeño fui tu enfermera. De que tú eras pequeña, yo era tu enfermera. Te quiero, salvo en él, te quiero. Gracias, Carmen. Y yo a ti. Bueno, pues, con historias como las de Carmen, estamos armando este día de hoy, este día tan importante, esta marea rosa que se está ya acumulando a nuestra espalda. Y es que nada, en cuatro minutos, va a dar comienzo esa lectura del manifiesto y ese acto de la cadena humana, que va a representar, pues, lo que nos contaba antes la presidenta de la asociación, la unión entre todos y entre todas, enfermos o enfermas, usuarios y sociedad en general, que va a ser lo que realmente nos sirva para combatir esta enfermedad y sus efectos. Nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida estamos con ustedes otra vez en directo desde la calle Primero de Mayo. Gracias, Carmen. Desde la calle Primero de Mayo para llevarles en directo todo lo que está pasando aquí. Seguimos con ustedes hasta la una de la tarde. Seguimos recibiendo esos WhatsApp en el 648-907-907. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!